Un evento único y sumamente crujiente en México. El segundo festín de insectos comestibles se realiza en la capital del país hasta este 6 de marzo, donde unos 9.000 visitantes podrán degustar de platillos únicos y exóticos manjares. Aunque sea una delicia, ya sea bañados en salsa o como guarnición, no todos se atreven a comer bichos por aquellas sorpresas que pueden tener. Es muy raro, yo siempre como chapulines y cosas así, pero alacranes nunca había probado y solo venimos aquí para probar los alacranes y pues rico, está muy chistoso, está re lleno, entonces tiene líquido, pero está rico, como salado. La mayoría de estos insectos son criados en granjas especiales, ya que no cualquiera se puede comer, como es el caso del alacrán. Tacos y sopes acompañados de insectos dan un toque especial a la gastronomía mexicana. En manos de siete expositores, la hueva de mosco, los chapulines, el gusano de maguey y las arañas de maíz, entre otros, son transformados en un manjar que no tiene igual. Es parte de la gastronomía mexicana y es muy delicioso, o sea, los insectos preparados como los hacen los nativos de los diferentes estados son muy ricos. Quienes se encuentran más nerviosos al momento de probar los insectos son las mujeres. Feos bichos con increíble sazón es algo difícil de imaginar, pero delicioso de probar. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.